Continuamos desde el embalse del río Cañoralejo En este día número 107 desde que se paró la operación del cable aéreo de Siloé Recuerde que el 11 de enero de este año 2023 Metro Cari tomó la decisión de suspender la operación del cable aéreo de Siloé bajo el pretexto de que se le iba a hacer mantenimiento a este sistema Hace 20 días el gerente de Metro Cari dijo que ya el sistema estaba listo para operar pero que necesitaban una certificación de Line Roadway, la empresa italiana que montó este sistema operativo de este cable aquí Ellos hablan de que necesitan una certificación y que mientras ellos no certifiquen el sistema no se puede operar porque con esa certificación el Ministerio de Transporte le dará la licencia para que se pueda operar este cable aéreo de Siloé Eso es discutible pero bueno ahí vamos Él anunció el sábado pasado que ya más o menos entre la primera semana y la segunda semana de mayo estarían los técnicos acá y que apenas ellos lleguen y den la certificación ya es más fácil que el Ministerio le dé luz verde para que Metro Cari maneje pues este sistema que ha perjudicado tanto a locales como extraños como voráneos La gente de Cali, la gente del Valle de Colombia y del mundo que estaba usando cotidianamente este cable Desde hace 107 días no lo podía hacer debido a la decisión que tomó el Metro Cari para Supuestamente darle mantenimiento pero realmente era que le suspendían el contrato a Cable de Manizales que lo había manejado desde septiembre del año 2015 Este es Siloé TV en Youtube, Siloé TV en el día número 107 desde que se paró la operación del cable aéreo de Siloé Así que no me da más vídeos por ustedes el resto de la mañana, el día y la tarde, la tarde y la noche de hoy fue el 27 de abril de hoy 23